Hola, mi nombre es Aremi Fuentes Zavala, practico levantamiento de pesas y estos son mis primeros Juegos Olímpicos. Bueno, yo nací en Tonalá, Chiapas, se da mucho tipo de frutas ahí en Chiapas. El Día de Muertos no recuerda a sus familias que ya no están con nosotras y es muy bonito ponerles un altar y tener esa tradición como mexicana. El mole, me gusta mucho ese platillo. Yo llegué a esa disciplina buscando sentir que es estar en el podio y pues eso también fue una de mis razones, el cual cuando lo logré pues ya me enamoré muchísimo de este deporte. Mucha emoción el solo portar el uniforme en los eventos internacionales, me hace sentir una verdadera mujer empoderada. Quiero demostrar pues de qué está hecho México. Síguenos en nuestras competiciones en Tokio. México es campeón. Gobierno de México.